Disfrutando con nosotros todas esas emociones musicales, está Mauricio Merino, porque es miércoles y el miércoles es de él. Muchas gracias, ¿cómo estás querido? Muy bien, recién usted con mucho cariño. A mí también me da mucho gusto venir Marisa, doctor. Hola. Doctor, qué gusto. Discúlpame que me encontraste un poco encendido, pero estaba ahí escuchando yo con Javier Lozano, pero hasta que me acordé que ella es abuelito, entonces, pues ya empecé a hablarle con más ternura, fue evidente, ¿verdad? Tendremos que seguir hablando de música, mejor. Porque también toca el piano, ¿no? Y toca el piano, ¿verdad? Sí, todo el piano. Porque hace comentarios musicales. Melómano también. En algún medio electrónico. Es un melómano. Es un hombre feliz. ¿Feliz? Como ocho de cada diez mexicanos. ¿Qué? Somos felices, ¿no? Somos muy felices. ¿Nos estás cotorreando? No, somos muy felices. ¿Somos muy felices? Somos muy felices. ¿No nos ve la asamblea? ¿Por eso es que generamos tanta fe? Por eso, entendemos. Pues hay alguna... Por cierto, hay un vínculo entre una cosa y la otra. Sí hay una... ¿Y cómo se vincule a eso? Hay una religiosidad, una fe en Dios. Lo digo absolutamente en serio. Y eso genera seguridad. La seguridad frente a tu vida propia, frente a tu entorno, frente a tus circunstancias, aun cuando estas sean adversas. Y dices que ocho de cada diez mexicanos son felices. Sí, señor, fíjate que Leonardo Curcio, le debo a Leonardo Curcio... Saludos, Leonardo Curcio. ...esta observación. Oyéndolo en su noticiario matutino, vi que estuvo mencionando esta encuesta de bienestar subjetivo, se llama, que sacó el Inegi, que es una encuesta que se levantó entre agosto y diciembre del 2014. Así que refleja muy bien lo que está, digo, está muy cerca de esta fecha. Y a Leonardo mismo le llamaba la atención. A mí me brincó el dato con el latinobarómetro. El latinobarómetro es esta medición que se hace año con año entre distintos países de América Latina. Y que los dos presentan todo año con año aquí. Y año con año suelo traer alguna información del latinobarómetro. Esta vez me brincó que la satisfacción con la vida de México, de las y los mexicanos, es de 76 puntos sobre 100. Es decir, 76%... 76% de cada quien está satisfecho con su vida, ¿no? En el latinobarómetro. Pero cuando le preguntas a la gente qué opina de la democracia en la que vive, es decir, cuando lo sacas de su entorno propio, digamos, individual o familiar, y lo llevas al territorio de la democracia, resulta que solo 19% está satisfecho con la democracia en México. ¿Qué contraste, no? Que es un contraste muy fuerte. Además, no es un asunto menor porque resulta que es el país menos satisfecho con su régimen político de toda América Latina. Ya estábamos bastante insatisfechos. Ahora el latinobarómetro más reciente aparece en México con este 19% de satisfacción con la vida política. Es el más bajo de toda América Latina. Es muy lamentable. Pero a propósito de partidos, de discusiones, de aplazamientos constitucionales, y no me quiero meter en ese general, pero a propósito de todos los problemas que hemos venido mencionando, pues sí, ya 19% solamente está satisfecho con la democracia, y el resto, el resto no, 81% está insatisfecho. Pero con su vida, sí. O sea, en su nicho, en su burbuja, hay un 76% de gente que dice, está chido. Yo vivo muy a gusto. Cuando me fui a los datos del Inegi para corroborar lo que veía Leonardo Curcio, pues efectivamente, 8 de cada 10 personas en México está muy a gusto. 8, como el 76% del otro. Los datos, o sea, es absoluto. No hay un error estadístico acá. Están muy a gusto. Somos felices, broso. Claro, cuando tú preguntas si en general hay un... Cuando lo hace Inegi, el balance afectivo, ¿no? Si en general está de buen humor o de mal humor, el dato disminuye un poco, ¿no? 5.9 está casi siempre de buen humor. Cuando preguntas frente a tranquilidad o ansiedad, ¿está usted tranquilo o está estresado? 5.1 dice, no, yo me la paso bastante tranquilo. ¿No? Si concentrado o aburrido en otro contraste, pues 6 está concentrado. Dice, no se aburre. Oye, ¿y no tendrá que ver dónde se hacen las preguntas? No, porque es nacional. O hay, verdaderamente, sí se hace un recorrido por todos los rubros económicos y todo eso. Sí. ¿Sí se logra? Sí, y la felicidad es equivalente. Fíjate, esto me llamó mucho la atención. Pensé exactamente lo mismo que tú. Dije, bueno, los ricachones están más felices. O en el momento en que se haga también. Pues sí, pero no mucho, ¿no? Cuando tú le preguntas qué tan contento se siente al desil 1, al más pobre del país, responden 7.4 sobre 10, que están contentos con su vida. Por supuesto, conforme aumenta el ingreso hasta el desil número 10, los que más ingresos tienen, salta a 8.6. Pero es un punto. Pero no es mucho, exacto. Un punto y unas par de décimas entre 7.4 y 8.6. O sea, la gran diferencia económica entre 1 y el 10... No hace una diferencia en la ley. Es un punto. ...en su satisfacción con la vida. Llama la atención, ¿no? Sí, porque mira, uno nace... Yo nací payaso y yo no tengo opción. No tengo opción. O sea, en la peor de las tristezas puedo ser así. Pero eres feliz. Es la peor de las tristezas. Sí, pagleachis. Es muy carcajado. Pero entonces, cuando yo te estaba... Yo decía, ecotarrero, entonces, ¿tú crees que tenga que ver con la fe? ¿Tiene que ver la espiritualidad con el contento? Sí. Hablando de una población... La respuesta es, sí, hay una correlación entre espiritualidad y contento. Sí, sí la hay. El problema es que este es un concepto bien complicado. Pero cuando uno ve estos datos, cuando tú dices, a ver, tenemos mucha felicidad, sí, o razonablemente felices. Cuando la pregunta es directa, de plano, se llama eudemonía. Se oye horrible el nombre. Eudemonía. Sí, por eso quizá no ha salido tanto a medios, porque es identificación de enunciados eudemónicos. Eudemónicos quiere decir satisfacción con la vida, alegría con lo que uno está viviendo. Es un término griego. Entonces, claro, le ponen eudemonía y suena casi lo contrario. Sí, como enfermedad venerera, ¿no? Agarré la neudemonía. Como tres meses anduve cobrando, ¿no? No, bueno, pero no es así. Cuando preguntas, oiga, ¿se siente usted bien con usted mismo? 8.7 dicen que se sienten bien. Están en una situación eudemónica. Es decir, estamos contentos, ¿no? Si preguntábamos aquí mismo a la gente, ya sí. ¿Entonces por qué sigan los contentos? ¡Ya chole! ¡Ya chole! ¡Ya chole! Ahora, son felices, entonces 6 puntos, ya feliz, ya es un poco más fuerte. ¿La primera fue? La primera, está usted satisfecho con usted mismo y 8.7. Los más pobres, me vuelve a llamar la atención, el primer de Sil, 8.5. ¿8.5? Están satisfechos consigo mismos. Y cuando subes al de Sil más alto, aumenta a 9. Pero hablas de satisfecho con uno mismo. Pero así es la diferencia con la felicidad. Cuando les preguntas, ¿considera que es usted una persona feliz? Cambia. Aquí sí baja. Cambia. Baja a 6.1. ¿Considera que sus necesidades materiales están satisfechas? Baja a 5.4. ¿Considera que sus condiciones de vida son excelentes? Pregúntale, Inegi. ¿Hay que bajar más? No, baja un poco, 5.3. Considera que la mayoría de las cosas en su vida se aproxima a su ideal, pero sigue siendo altísimo. Fíjate, se aproxima a su ideal. A su ideal. Su ideal, su ideal, el ideal. A lo que más se imagina como máximo. 5.4. Y 5, cuando lo vuelves a revisar por de Siles, 5. O sea, la mitad de las personas, aunque no tienen con qué vivir, realmente no tienen ingresos suficientes. Sabemos que la cifra es equivalente. La mitad de las personas no tienen con qué vivir. Pues los felicito a todos. Son felices. De verdad, qué buena onda que son felices. ¿Qué es lo que más provoca felicidad? El tener salud. No hay una correlación causal. El Inegi no nos propone una correlación causal. Incluso metodológicamente nos dice no establezcan relaciones causales de carácter estadístico, al menos, porque es una encuesta que se autorresponde. Y las preguntas son muy concretas. Son muy concretas. Es un muy buen cuestionario. Sí. Lo hice el cuestionario con detalle. Y es un muy buen cuestionario. ¿Qué muestra fue? Digo, por tener una idea. Cuarenta y tantos mil. Cuarenta y tantos mil a nivel nacional en los distintos. Y es representativa para los distintos niveles de ingreso, representativa por Estado. Es una muestra muy buena, ¿no? Pues podría decir por Estado, porque nos tomaría mucho tiempo. Pero hay Estados más felices que otros. No más bien el Estado más feliz que yo me imaginaría sería el Estado etílico. El Estado etílico, seguramente. A ver, déjame ver, porque no está clasificado por... Pero, por ejemplo, Baja California son muy felices, 8.3. Mientras que Morelos no es tan feliz, tiene 7.7. O Michoacán, naturalmente, pero sigue siendo 7.6 de felicidad. Pero eso no juega en contra nuestra. ¿En qué sentido? Me refiero a que la situación nacional es muy mala. Es realmente mala. Y vaya a pensar alguien en las cúpulas del poder, en las cúpulas de la industria, en las cúpulas empresariales, que nos pueden seguir metiendo la mano como si fuéramos pavito de Navidad. Que si bajamos dos puntos nos seguimos riendo, ¿eh? Pero es un factor de sobrevivencia. Si trato de ser feliz o busco satisfactores que me permitan ir en contra de la realidad tan infeliz de una nación en general. Algo de esquizofrenia, dice el doctor. No pudiera ser, porque al final de cuentas también cómo lo define, qué define cada quien por felicidad. Porque imagínate, yo nada más quiero, yo nada más les planteo. Hay una definición de felicidad aquí. Esto que trajo Mauricio. Sí. Que es relativo, además. Yo tengo miedo de que llegue a las manos del presidente Henry Monster. Somos felices todos. Yo tengo miedo. Bueno, que lea la... Mauricio, tengo miedo. Tengo miedo. Que lea también el tema de la democracia, ¿no? Yo saco tres conclusiones de esto, pero son absolutamente libres, ¿eh? No quiero sugerir que sean conclusiones estadísticas definitivas, pero la primera es la que estás mencionando, por supuesto. Es decir, hay una clara interpretación de que, pues, como la gente está a gusto, pues, vamos a seguirle como estamos. Lo estamos haciendo bien. No hay una relación entre este sentido de satisfacción con la vida y el sentido de satisfacción colectiva de... Claro, son dos... De convivencia. Son dos cosas distintas. No solo de supervivencia individual, sino de la convivencia con los otros. Ahí es donde la cosa se rompe. Sí, el colectivo. Somos buenos para relacionarnos con lo más íntimo. De nuestra pecera. De nuestra pecera, pero en el momento en que tú das un paso hacia el capital social, es decir, la relación con los demás, la cosa se rompe y empieza la desconfianza. O sea, por eso México es el país más contrastado de América Latina entre satisfacción con la vida propia y el rechazo con la economía, el rechazo con la democracia, que también en economía estamos hasta abajo de la tabla, entre los más bajos de la tabla y en democracia el más bajo. Segunda conclusión. Por esta razón participamos poco. Si estamos muy a gusto entre nosotros, con nuestra familia... Sí, mientras más sales, más desconfías, no participas. No participas y entonces dejas que otros acaben tomando las decisiones por ti. Y se produce, tercera conclusión, un efecto de desconfianza sistemática hacia lo que no tienes dentro de tu intimidad, dentro de tu familia, dentro de los tuyos, tuyos, que te producen esta gran satisfacción. Todo lo demás te produce una enorme desconfianza. Así que está muy difícil hacer un buen tejido social con este contraste de una alegría que parecería... Digo, qué bueno que así sea, pero tiene pocas bases materiales para explicarse y en cambio un rechazo hacia las cuestiones políticas, colectivas, sociales. Así está el país. Qué buenos datos nos traes, Mauricio, y qué buena lectura nos regalas de esos datos. Créeme que he sido muy feliz. Ha sido feliz. He sido muy feliz. Escúchame. Yo soy muy feliz. De veras muy feliz. Es una felicidad aprender de ti, conocer de ti estas cosas, porque a todos yo creo nos ha servido, no solamente en esta mesa, sino a los que nos ven, tantas cosas que nos has avisado desde antes, y cuando llegamos al momento de la celada, no caemos porque te escuchamos. Muchas gracias, querido. Gracias, Mauricio. Gracias, Félix. Gracias, Mauricio Merino.